Muy buenas chicos, que tal, bienvenidos a todos, un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos, tenemos un nuevo banner del que hablaremos, vale, ya sabéis que hace unos días nos confirmaron Hace dos o tres días, no hace mucho, nos confirmaron que iba a venirse próximamente un Goku y un Vegeta Super Saiyan Blue, vale, de la saga de Black Vamos a entrar en tema, no, este equipo es para reforzar, como dije en el otro vídeo, Godki y Future Así que tenemos un equipo que va a reforzar, pues dos buenos, dos personajes que van a reforzar dos buenos equipos, no Y hoy tenemos un nuevo banner confirmado, prácticamente sí, confirmado por Bandai, vale Hay dos suposiciones, una que es prácticamente, que es la que va a ser y luego la otra que también huele bastante que vaya a ser, no Eh, acompañadme, vale, acompañadme y tenemos, eh, esto de aquí, vale Estamos en la cuenta oficial de Dragon Ball Legends, vale, ya veis que tiene aquí verificado y todo Y hoy nos ha puesto esta imagen, esta, una simple imagen, no tiene nada del otro mundo, o sea, es una simple imagen, no Pero, bajamos un poquito hacia abajo y podremos comprobar que una persona muy maja nos ha dejado esta imagen, vale Nos ha dejado esta imagen, ¿qué pensáis acerca de ello? Pensáis que esta imagen puede ser lo que suceda realmente con esta imagen Eh, obviamente, vale, obviamente, si nosotros vamos a buscar, eh, buscamos, no, en sí Ponemos Paikuhan versus Goku, vale Y simplemente será buscar en imágenes y yo creo que todo el mundo recordará esta escena, no, una de estas escenas, no En las cuales aparece Goku, Super Saiyan, Kaioken, contra el Picón, eh, Paikuhan, Paco Juan, como queráis llamarlo Que es transformable, ¿vale? Eh, verdaderamente, verdaderamente super interesante, ¿vale? Ya veis que aquí tenéis imágenes de todo Así que, yo firmaría también en que próximamente existe una alta posibilidad de que ese sea el próximo, vale, el que vaya a venir, ¿no? Eh, un Goku transformable a Super Saiyan Kaioken, o un Super Saiyan a Super Saiyan Kaioken Con un Paikuhan, Paco Juan, Picón, eh, transformable Así que, yo ahí os lo dejo, ¿vale? Esta es una gran posibilidad que pueda venir Ya que, bueno, pues nos van a entender de que esto es lo que vendrá, ¿no? Por las dos gafitas de... de los Kaios, ¿vale? Así que, veremos a ver qué sucede, ¿no? Pero, yo también quiero traerlo un poquito más en salseo, ¿no? Y hoy me han pasado, ¿vale? Le he hecho captura, eh, me han pasado esta foto de que también podría ser una opción, ¿no? Dos personajes de Dragon Ball Heroes Así que, si vienen Fu y el otro, que no sé quién es, pero me suena haberlo visto en... en alguna ova Eh... si vienen estos dos, pues, estaríamos entrando después de un aniversario en cosas ya verdaderamente suculentas como es Dragon Ball Heroes No lo sé Yo, gente, eso os lo dejo a ustedes ¿Qué pensáis que vendrá? Dragon Ball Z o Dragon Ball Heroes Saga de Epicón, Paikuhan, Paco Juan O la saga de Fugui con un Goku Xeno, Vegetta Xeno Vegito Xeno, Gogeta Xeno Yo lo dejo ahí, gente Así que, eh... entre una o otra Ya sabéis Yo sigo pensando que la más probable que venga Seguramente sea esta, ¿no? Pero... Otros decidid ¿Qué os parece, no? Vale Yendo para Legends, gente Eh... Hoy, también, gente, voy a pasarme Como os prometí Que iba a pasarme lo que venía siendo Eh... para desbloquear a Ghiblet Bueno, para desbloquear, para jugar... Para ver a Ghiblet God, ¿no? Para ver cómo está Así que, como en otro vídeo lo apoyasteis bastante, ¿vale? Eh... buscando a Shalot God Pues hoy vamos a buscar a Ghiblet God A ver qué pasa con este hombre, ¿vale? Eh... Vamos por allá Le he montado un team con Shalot Con el Goku Kaioken, que es lo que hace falta Primero he utilizado a Goku God O primero he utilizado a Bills, ¿vale? Da igual Mientras sea un amarillo, pues da eso, ¿no? Así que... Vamos a ver qué pasa con Ghiblet, ¿no? Eh... Se está transformando O sea, se pone nervioso ¿What? ¿What? El último ríe mejor Ojo, que Ghiblet se pone nervioso Y de repente aparece... Ghiblet Supa Saiyajir O sea... Eh... Obviamente ya se sabía, ¿no? Que iba a haber Ghiblet Super Saiyan Porque God ya te lo ponen ya en la portada, ¿no? Pero... Impresionante, ¿no? Me ha molado más, la verdad Verdaderamente me ha molado más Cómo te han presentado a Ghiblet God A cómo te presentaron al... Al Shalot Super Saiyan God, ¿no? Pero... Veamos Los dos están enfadados Los dos expulsan su ki Y vamos a ver quién es el más fuerte de los dos, ¿no? Ghiblet God O Shalot Super Saiyan Goto Eh... Si no me equivoco Hay que utilizar un amarillo, ¿vale? Para un challenge Así que vamos a utilizar tanto a Ghiblet A Shalot como al Goku Y... Simplemente para soportar un poquito con las cartas verdes Vamos a utilizar a Whis, ¿no? Podríamos utilizar a Vegetta LF Lo tendríamos más fácil Pero... Vamos a hacerlo en plan guay, ¿no? Tenemos a un Goku Tenemos a Ghiblet Tenemos a... Joder, un Shalot Y tenemos a Whis, ¿no? Meter a otro Goku u otra cosa No volaría Así que vamos a llevar tres personajes distintos Vegetta podría haber sido una opción Pero... Da igual El paso de Vegetta Así que... Vamos a por el señor... Eh... Ghiblet, ¿no? Ya os digo Es un personaje que mola mucho, mucho, mucho Bastante, ¿no? Y... Bueno, la verdad es que si... En... Algún día podría ser un personaje que... Se desbloquease para poder jugar La verdad es que molaría muchísimo Aunque... Ya... Lo he dicho más de una vez Si Ghiblet probablemente viniese al Dragon Ball Legends ¿Vale? Eh... Sería el personaje más roto del juego ¿Vale? Eh... Dejarme que me explique acerca de esto ¿Qué quiero decir con que sería el personaje más roto del juego? Eh... Es un personaje negro, ¿vale? Un personaje... Eh... Que tiene... Eso es típico de la máquina Es un personaje que tiene color negro Y si no sabéis El color negro, gente Es el único color Que countea A todos los colores del juego Salot, por ejemplo No countea A todos los personajes del juego ¿Vale? Eh... Salot simplemente countea a Ghiblet Pues... Eh... El... El Ghiblet Countearía a todos los personajes del juego Y eso sería La verdad es que un personaje Verdaderamente roto Pero muy Pero que muy Muy roto Así que No sé qué pensáis Acerca de esto Si Ghiblet en un futuro Puede ser que venga O no venga Sería muy interesante Ya nos dijo Toshi Que en un futuro Traerían Eh... Nuevos personajes Que es de la historia Desbloqueables Para poder jugar Fuera de historia Así que Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Sería muy divertido ver Si Ghiblet en un futuro Vendría para ser desbloqueado Eh... Me mola mucho la pose El Ghiblet siempre... Los personajes siempre que son más malignos Siempre mola, ¿no? Por eso Black Rose mola tanto, ¿no? Porque es como La versión de Goku Pero mala, ¿no? Por lo mismo que Ghiblet, ¿no? Es la versión de Salot Que Salot es un buen borrachón Pero La versión mala, ¿no? Que es lo que siempre mola Y yo la verdad, pues que Respecto mucho a Ghiblet Me gustaría, la verdad Es que jugarlo Me gustaría saber más que nada Por ver cómo es Ghiblet Aunque no te permitiesen jugar Con el PvP Porque es un personaje Que tiene full counter Pero Me gustaría Eh... Verlo, ¿no? Me gustaría pues simplemente Pues ver cómo está la cosa, ¿no? Eh... Ya me lo pasaré esto luego ¿Vale? Así que Bueno Hemos subido a Salota A 6 estrellitas Y aquí Ghiblet Por si es más enfadado Que nadie, ¿no? Hag Groag Hiag Katun Gokyakuro Chuchu Dag Espérate Hag Roag Yag Dag Shalot Ghiblet Vale, eso es en plan Naruto Sasuke Pues lo mismo de Shalot Ghiblet Intento meter la entonación japonesa ¿Vale? Pero... Pero nada Así que Bueno Eh... Veremos a ver qué pasa Seguramente con este Ghiblet A ver si en un futuro Nos lo traen Gratis Hubiera molado mucho Que ahora Eh... Que está el aniversario Y tal Pues aparte de Shalot God No se hubieran sacado Aunque fuese a Zaja, ¿no? Eh... Alguna otra cosa más Hubiera molado un montón, ¿no? Pero habrá que esperar en un futuro, ¿no? Las cosas buenas siempre tarden en aparecer Y el Legend simplemente tiene dos años Y tiene una historia que está bastante bien, ¿no? Yo no la he seguido mucho Pero tiene una historia que la verdad es que está bastante bien Así que Veremos a ver qué pasa, ¿no? Eh... Ya que estamos Voy a tirar lo que viene siendo La multidiaria que tenemos Mañana tenemos el Happy Weekend, ¿vale? Y también deciros, gente, que ahora mismo yo estoy en Twitch en directo, ¿vale? Eh... Voy a estar muy poquito tiempo Pero vamos a estar jugando una horita al Resident Evil 4, ¿vale? Si os interesa venir a ver qué hago, ¿vale? Eh... Pasaros, ¿no? Pasaros, ¿no? Como respeto a esta multi, ¿no? Que seguramente me vaya a dar un sparking Creo que la falta de respeto que no me diese un sparking Así que Por... Por... Por respeto a esta multi Tenéis que dejarle un buen like a este vídeo Y venir A ver Venir a ver Qué es lo que estoy haciendo en Twitch, ¿no? Enlace en la descripción Y vamos a ver qué sucede, ¿no? Creo que no va a salir un sparking, ¿no? La animación era muy tocha al principio Pero... La verdad es que Tiene toda la pinta de que va a ser más F que E-F ¿No? Picón Ojo, Picón El Gohan O Tuzan Otra vez Paikuan Hostia, pues se vuela a Paikuan, ¿eh? Se vuela a Paikuan, gente Cuanto sale tantas veces el Paco Juan Significa que Paikuan va a venir próximamente A no ser que Se les vaya de la olla Y quieran meterte ahí a lo que viene siendo A Fui y tal, ¿no? Veremos a ver qué pasa, ¿no, gente? Así que, de verdad Muchísimas gracias por ver este vídeo, gente Os lo agradezco De verdad, muchísimas gracias Por el apoyo que me dais tanto En Twitch como en Youtube Y, gente Nos veremos próximamente En un nuevo vídeo De Dragon Ball Legends, ¿vale? Portaos bien Y os recuerdo Estoy en directo Ahora mismo en Twitch Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!